mirad hoy vamos a hacer algo que en el mundo de las manualidades es totalmente imprescindible esto es un producto que lo vamos a utilizar en la gran mayoría de nuestros trabajos hoy vamos a hacer este gesso y lo vamos a hacer de forma casera vais a ver que es súper fácil de hacer y sólo vamos a necesitar tres ingredientes que estoy convencida que los vamos a tener en casa además os voy a dar alternativas a uno de ellos por si no tenéis el que yo voy a emplear mirad el gesso es una imprimación acrílica que nos va a permitir convertir cualquier tipo de superficie ya sea porosa como puede ser la madera como puede ser el lienzo la tela o una superficie no porosa como puede ser el vidrio el metal el plástico en una superficie perfectamente apta para poder aplicarle el tratamiento o la técnica que queramos después vamos a conseguir con el gesso una superficie más uniforme una superficie mucho más adherente y además gracias a esa imprimación vamos a ahorrar mucho dinero en pintura el gesso también se puede utilizar para hacer texturas no os podéis ni imaginar la cantidad de cosas que podemos hacer con él además también podemos crear relieves si lo utilizamos con extensos también lo podemos utilizar para endurecer el cartón y hacer que coja un poco más de cuerpo mirad para realizar este gesso casero vamos a necesitar tres recipientes y en este caso voy a utilizar tres vasos de plástico transparentes para poder ver perfectamente las medidas de nuestros tres ingredientes bueno pues el primero de ellos en esta receta de hoy va a ser la cola de carpintero mirad vamos a poner medio vaso de cola y recordad que tiene que ser de calidad para que el gesso también no salga de calidad y se nos adhiera perfectamente a la superficie a la que lo apliquemos mirad del siguiente ingrediente que vamos a necesitar para realizar este gesso casero va a ser el polvo de talco el polvo de talco que tenemos en casa para nuestro uso personal y bueno pues vamos a poner la misma medida que ponemos de cola de carpintero vamos a poner medio vasito de plástico y el tercer y último ingrediente para realizar este gesso va a ser pintura acrílica mirad podéis utilizar perfectamente la pintura que tenemos para pintar las paredes de casa si en algún momento os ha quedado algún resto que sepáis que lo podéis utilizar sin ningún problema y en este caso la medida que vamos a necesitar de esta pintura va a ser de un vaso mirad una vez que ya tenemos todos los ingredientes los vamos a poner en un recipiente que tengáis por casa que sea hermético yo en este caso estoy utilizando este bote de cristal vamos a ir echando todos los ingredientes el último va a ser el polvo de talco que lo vamos a ir integrando muy poquito a poco y con una varilla que tengamos por casa cualquier utensilio que nos permita llegar al fondo de nuestro recipiente vamos a ir removiendo para que no se nos formen grumos mirad os he dicho que os daría alternativas a uno de los ingredientes de esta receta y bueno pues se ha llegado el momento mirad si no tenéis polvo de talco en casa esta receta también la podéis hacer con maicena la podéis hacer con tiza y hasta incluso la podéis hacer con yeso una vez que ya tengamos el gesso terminado que ya estén totalmente integrados los tres ingredientes lo vamos a tapar con el mismo tapón que lleve el recipiente que hemos elegido pero en este caso si queréis esto es opcional le podéis poner un film transparente al tapón para que quede más hermético para que de esta forma no corramos el riesgo de que el gesso se nos pueda secar mirad una vez que el gesso ya está listo una vez que ya hemos preparado nuestro gesso de color blanco partiendo de él podemos crear cualquier color que queramos podemos hacer un gesso de color con pintura acrílica escogeremos la pintura que más nos guste y la iremos añadiendo poco a poco a la mezcla de gesso blanco y la mezclaremos muy bien hasta que obtengamos el color deseado si vemos que el color no es lo suficientemente intenso pues lo que iremos haciendo es ir añadiendo un poquito más de pintura a ese gesso tened en cuenta que el color cuando lo mezclamos con el gesso lo que hace es perder intensidad entonces bueno pues iremos añadiendo pintura hasta que encontremos la intensidad que más nos guste además también lo que tenemos que hacer antes de utilizarla sobre el proyecto final es asegurarnos de que el color sea el adecuado y lo probaremos siempre en una superficie aparte cuando ya tenemos nuestro color formado lo que haremos será taparlo con la tapa del mismo recipiente y si queremos añadirle un poquito más de protección como hemos hecho anteriormente con el gesso blanco pues pondremos un poquito de papel film para asegurarnos de que no entre nada de aire y para que después no tengamos dudas en el color que hemos utilizado para hacer este gesso lo que vamos a hacer es poner el nombre del color de la pintura acrílica que hemos escogido este color tan bonito lo he utilizado para hacer la decoración de una botella aquí os dejaré el enlace por si queréis ver todo el proceso mirad vamos a aplicarlo en diferentes superficies para que veáis el poder tan cubriente que tiene este gesso casero lo vamos a aplicar primero sobre esta botella de vidrio y mirad simplemente con una capa queda totalmente cubierto dependiendo también del trabajo que queráis hacer si necesitáis otra mano de imprimación con este gesso la podéis dar tranquilamente pero ya veis que con una queda perfectamente preparada la superficie para trabajarla ahora vamos a probar nuestro gesso sobre esta superficie de plástico como estáis viendo y ya veis la adherencia es total y el poder cubriente igual que en el vidrio y lo mismo daremos tantas capas como necesitemos mirad ahora lo estoy aplicando sobre esta lata de conserva y mirad cómo cubre totalmente la superficie y sobre la madera pues es lo mismo pasaremos nuestro gesso y ya tendremos la madera totalmente sellada y además así de esta forma evitaremos que absorba demasiada pintura así que ya tendremos nuestra madera perfectamente preparada para darle el tratamiento que queramos mirad el gesso cuando se asienta posiblemente pues tiende a endurecerse un poquito pero por eso no hay problema si os ocurre simplemente sacaréis el gesso que necesitéis para realizar vuestro proyecto lo pondréis en un recipiente aparte y le iréis añadiendo un poquito de agua vosotros mismos veréis la textura que necesitáis para realizar ese trabajo y le iréis añadiendo más o menos cantidad de agua a mí como veis personalmente el agua me gusta aplicarla después en el momento que voy a hacer uso del gesso para así mantener el gesso inicial intacto sin nada de agua en el interior lo vamos a aplicar sobre la parte de atrás de la misma maderita que hemos utilizado antes y veréis cómo al ponerle el agua el gesso fluye bastante mejor así que si queréis pincelar y queréis que el gesso quede más fluido pues ya sabéis le añadís un poquito de agua a la hora de espatular depende del proyecto que queráis hacer el gesso siempre es conveniente que quede un poquito más espeso mirad el gesso es comúnmente utilizado para imprimar las superficies que vayamos a trabajar pero además se puede utilizar para crear diferentes texturas y diferentes efectos sobre nuestros trabajos uno de ellos es que lo podemos utilizar para trabajar con esténcils y crear nuestros relieves se puede utilizar perfectamente como pasta de relieve mirad en esta madera con este stencil vamos a formar este precioso relieve y lo vamos a hacer con los dos colores que hemos hecho de gesso vamos a comprobar la consistencia y mirad el gesso tiene la textura ideal ya veis que ha salido perfectamente marcado el relieve y ahora lo vamos a hacer también con el gesso de color vamos a proceder de la misma forma vamos a aplicar el gesso con la espátula sobre el stencil y mirad como se nos ha grabado perfectamente todo el relieve en nuestra madera y además mirad qué color más precioso más bonito nos ha quedado en nuestro gesso bueno pues como estáis viendo este gesso es súper versátil además de utilizarlo para dar imprimación a las superficies que vayamos a trabajar ya veis que también lo podemos utilizar para crear texturas y para crear nuestros relieves así que no dudéis en realizar esta receta porque yo estoy convencida que os va a encantar el resultado cuando lo apliquéis sobre vuestros trabajos nada más hasta aquí el tutorial de hoy un beso y un abrazo muy grande para todos y os espero en el siguiente tutorial y